Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Manny Boxing Channel. Y estimados amigos, a veces no debemos ser tan ingenuos en este boxeo, porque si usted analiza ciertas situaciones, se podrá dar cuenta que por alguna razón aparecieron dichas situaciones. Y me refiero a esas insinuaciones del cubanoamericano Rolando Rolly Romero, primer clasificado de la Asociación Mundial de Boxeo en los Ligeros, para pelear nada más y nada menos que contra Yerbonta Davis, el niño lindo de Floyd Mayweather. Sus insinuaciones, sus retos y sus declaraciones para enfrentar a Yerbonta siempre me llamaron la atención, sobre todo porque ambos son discípulos de Floyd Mayweather. Y por supuesto, son de la promotora, PBC también ambos. Y me llamaron la atención porque si lo hiciera Ryan García, que es de Golden Boy y que ya nos tiene acostumbrados a eso, pero que los retos y esa agresividad en las redes por parte de Romero en contra de Yerbonta Davis, así de pronto, sin sentido alguno, contra un hombre que tiene dos títulos regulares en dos divisiones diferentes, por obra y gracia de la Asociación Mundial de Boxeo, que aún no acaba de resolver sus problemas de una vez con eso del exceso de títulos, fue lo que me extrañó. O sea que Romero comenzó a vender eso de pelear contra Davis, pero Davis es campeón de los llamados regulares, tanto en super ligero como en ligero. Y resulta que Rolly Romero, donde único aparece clasificado, es en los ligeros por la Asociación Mundial de Boxeo. Por cierto, como número uno. Pues recuerden que era el campeón interino en este organismo y todos los interinos de este organismo se quedaron como número uno, pues la Asociación dejó los regulares vigentes y eliminó los interinos, cosa en la que no estuve de acuerdo. Porque al menos con el interino vigente hubiera podido enfrentar a estos interinos con los campeones para quedarse con un solo campeón, como ellos han prometido, pero parece que continúa empeñada aún en mantener más de un título en cada división. Su campeón principal y su campeón regular. Y la prueba es esta pelea, que tiene que ser por el título S regular, ya sea en los ligeros o en los super ligeros, cosa que tampoco tendría sentido, aunque se rumora algo sobre esto. Porque realmente Rolly Romero está clasificado solo en los ligeros. Se dice que después de esta pelea, si Yerbonta venciese, que se quedaría con uno solo de esos dos títulos que posee. Veremos. Pero volvamos a las insinuaciones y a esos retos sorpresivos de Rolly Romero para pelear con Yerbonta. Pues muchos fanáticos, tal vez algo ingenuos, comentan que ese ruido de Rolly generó que Yerbonta aceptara la pelea, cuando en realidad esto ya estaba premeditado desde hace tiempo. Y ese ruido de Rolly por las redes sociales es solo vendiendo una pelea que ya estaba lista y más que cocinada. Y lista seguramente por la mente estratégica de Floyd Mayweather, que él escogió un rival a Yerbonta al que puede vencer fácilmente. Y él lo sabe, aprovecha ese ruido mediático de Rolly, que es un muchacho que habla bastante, y usa esto para enfrentárselo a su estrella principal en un pay-per-view nada menos. Yo siempre he dicho que los buenos retos son beneficiosos, y aunque se pierda en una pelea no importa, pues se gana en experiencia. Y este será el caso de Rolly Romero contra Yerbonta Davis. Y opino yo que Rolly Romero nada tendrá a su favor en esta pelea, solo el alcance y la estatura. La forma en que ha venido venciendo Rolly Romero en sus últimas peleas, nos ha demostrado que está a un falto de mucha técnica, incluso en su pelea con Marines, donde fue muy favorecido. Y ese empeño de noquear a sus rivales con esos zarpazos, podría ser un error grave, y sería castigado ante la técnica y la fuerza de Yerbonta Davis. Repito, una estrategia inteligente de Floyd Mayweather que ya se venía cocinando, esto desde hacía rato. Gran oportunidad para Rolly Romero, pero sin duda gran estrategia, repito, de Yerbonta y su equipo. Ante un rival que podría considerarse en estos momentos como un puro rival de trámite. Eso por un lado, y por el otro creo que por este camino la Asociación Mundial de Boxeo, por ahora al menos, no se quedará con un solo campeón, como dijo. Porque en este caso, por ejemplo, en lugar de esta pelea entre un regular y un primer clasificado, lo correcto hubiera sido el regular contra el campeón. O sea, Yerbonta contra Teófimo, pero esa sí no sería una estrategia tan cómoda. Además que en ese caso entonces, el campeón regular haría papel de campeón interino. Y recuerden que estos fueron eliminados. Un buen enredo, ¿no? Pero al menos la pelea, aunque de un solo lado podría ser una pelea hasta cierto punto atractiva. El 5 de diciembre. Pay per view. Muchas gracias. Quiero saludar al amigo Pires Reyes, al amigo Esmeraldo Plasencia, y al amigo Chico de Barrio Villalba. A los tres, muchas bendiciones. Nos vemos amigos y muy buenas noches. Gracias. Gracias.